Junto en este lunes 18 de enero del año 2021 arrancamos con titulares. Autoridades capturaron a presunto involucrado en la embalacera, esto en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Además, se comienzan 200 dosis de droga durante cateo en la Alcaldía de Iztapalapa. Y la Fiscalía del Estado de Jalisco informó sobre la detención de otro hombre involucrado en el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval. México llega ya también a las 140.704 muertes por coronavirus. Y a nivel mundial ya hay 95.051.894 contagios por coronavirus. Le tendremos los detalles. Pamela Longoria, muy buenos días, precios, adelante. Amiga, gracias, muy buenos días, feliz inicio de semana durante esta jornada de nueva cuenta temperaturas bajas. Esto principalmente durante las mañanas, recuerde que va avanzando a la jornada y va incrementando la temperatura, pero un poco más adelante les estaré dando detalles sobre lo que nos espera a lo largo de esta semana. Acompáñenos.